Londres, Inglaterra, el jefe de la aviación de búsqueda del Canal de la Mancha, John Fitzgerald, dijo que no esperan encontrar a nadie vivo, en las tareas de localización del avión desaparecido en el que viajaba el futbolista argentino del Cardiff City, Emiliano Sala, Fitzgerald, en declaraciones a Associated Press, agregó que aún no saben cómo desapareció la avioneta en la que volaban dos personas, incluido Sala, quien firmó la semana pasada por el Cardiff procedente del Nantes francés, simplemente desapareció. No hubo comunicación por radio, señaló, desaparece el avión en el que viajaba Emiliano Sala, la policía de Gernsey, isla situada frente a la costa de Normandía, cerca de la que se cree que desapareció la avioneta, confirmó que en estos momentos, hay dos aviones, dos helicópteros y un barco buscando cualquier rastro en el mar. También anunció que aún no se ha encontrado ninguna pista y que las condiciones durante la pasada noche fueron complicadas, con olas de hasta dos metros de altura y poca visibilidad. Hoy el mar está mucho más tranquilo y la visibilidad es buena, aunque las condiciones meteorológicas están empeorando a lo largo del día. Cardiff, conmocionado, el Cardiff City emitió un comunicado en el que su director, ejecutivo, Ken Chu, aseguró que todo el club está conmocionado, por la noticia de la desaparición de Sala, estamos todos muy conmocionados tras oír las noticias de que el avión se ha perdido. «Esperábamos que Emiliano llegara anoche a Cardiff y que hoy estuviera por primera vez con el resto del equipo», señaló Chu en el comunicado. La avioneta en la que viajaba en un piloto y Sala, fichaje récord en la historia del Cardiff, desapareció en la noche de este lunes. «En una zona cercana al Canal de la Mancha, nuestro dueño, Tanesri Vincent Chan, y el presidente, Mehmet Dalman, están muy afligidos por esta situación», agregó. «El entrenamiento que iba a realizarse esta mañana ha sido cancelado pensando en el equipo. El cuerpo técnico, en Emiliano y en el piloto, todos en el Cardiff queremos agradecer a nuestros aficionados y a la familia del fútbol su apoyo en estos momentos difíciles», agregó el texto, «mientras se espera que el club Gales emita un nuevo comunicado cuando salga a la luz más información». Durante este martes, varios aficionados se han acercado al Cardiff City Stadium para rendir tributo al jugador dejando mensajes, flores y bufandas. Nantes mantiene la esperanza «El Nantes, club francés en el que hasta hace unos días militaba el argentino Emiliano Sala, mantiene la esperanza en que el jugador sea encontrado sano y salvo». «La dirección y el conjunto del club mantienen la esperanza y toda la familia del Nantes reza para que Emiliano y los otros pasajeros del avión sean al fin encontrados sanos y salvos», indicó, «el club canario, como se le conoce por su equipación amarilla», «convocó a los aficionados en una plaza del centro de la ciudad a todos. Los aficionados para que coloquen velas frente a una fuente en señal de esperanza por la vida del jugador de 28 años». El presidente del Nantes, Gualdemar Quita, envió su apoyo a los amigos y la familia de Sala y expresó también su esperanza porque, dijo, «es un luchador, no está todo acabado, puede estar en algún sitio a la espera de noticias que esperamos positivas, estamos muy emocionados por todos los apoyos que hemos recibido desde esta mañana», agregó, «los jugadores y el cuerpo técnico del club han permanecido hasta hace unos minutos en el centro de entrenamiento del Nantes, desde donde han seguido la situación, después de que el entrenador, Bajid Jaliyot Seiz, suspendiera la sesión de entrenamiento».